miren mi maquinita de cerca aquí la tienen miren todas las cosas que yo les iba diciendo ahorita esto es para subir lomas y esto para bajarla programas aquí para cuando empieza la aquí te marcas todo lo que les dije que iba marcando todo ahí este es el ventilador aquí tiene para cuenta los carbohidratos los programas que tiene el speed la rapidez y todo ya saben que de ahora en adelante espero espero y si dios me ayuda a quemar un poco de calorías aquí arriba porque la verdad que estoy muy 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 vaga y ya no se puede comparar el ejercicio que yo hacía antes que era de trabajo para ver a mami allá hacía mucho ejercicio porque era de un lado a otro y después venía para la casa continuaba el día siguiente volví a trabajar y estaba muy activa ahora tengo una vida demasiado pasiva y me está causando que no estoy muy contenta porque no quiero engordar ok bueno pues ahí les dejo mi maquinita esto es un 3.000 así que tres mil creo que lo dije bien es una caminadora ok chao chao los veo